En la mayoría de los estados se regresó a clases. Algunos estados decidieron esperar una semana, pero ya están preparándose para regresar a clases. Nosotros lo que estamos recomendando es que se regrese a clases. No hay problema mayor. Aquí vamos a estar informando. Y los padres, los papás, las mamás, nos ayudan mucho. Si un niño está con problemas de garganta, se siente mal, pues que no vaya a la escuela, que se quede en la casa. Pero si está bien, no hay problema, que vaya. Hay controles también en la escuela. Y tenemos que seguir con clases presenciales. Y vuelvo a hacer un llamado a las universidades, porque ya se pasaron muchas universidades que no regresan.